pero qué pasa chavales bienvenido a un nuevo vídeo de aquí del blog de stahl y bueno aquí estamos con pablo muñoz con su cuenta porque no quiere ver descopón bueno y hoy pues voy a hablar de bueno primero voy a ponerme a mi a mi querido mago barly que se me da muy bien se me da como una mierda pero que quiere os voy a hablar hoy de las cajetas y cómo conseguir brawl gratis y fácil prácticamente con acumuláis tickets y en el modo robótico que en este caso saldría mañana pues jugáis mucho y acumuláis un montón de cofres con los que te puede salir mucho yo estoy acumulando recuerdos hasta semana santa todas mis cajas y bueno allí la abriremos una apertura especial y a ver lo que nos toca bueno pues vamos a comenzar en el vídeo con un dúo de supervivencia y por qué siempre me salen notificaciones en los vídeos siempre corta vale pues estamos aquí también grabando en el canal de pablo lo dejaré en la descripción hostia me ha pegado una ese tío y bueno vale como somos tan subnormales vamos a seguir haciendo el truco de lo de la gema pero otra no es una notificación de verdad voy a ti que has desactivo bueno que si no me sale ahora la hostia buenísima ahí vale la sucia si pues vamos a estar todo el día hostia que venía hasta mal huye 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 que no podes como ya nomás le he quitado vida para recargar la ulti vale como vengan los dos juntos la lío vale vamos le están encerrados eh vamos en vez de atacarnos nita tendría que hacer también para tanquear esto y que no vale ese no sé ni cómo me han matado pero lo que sí que me han matado por favor mata a ese ah uff 2 1 ah tío segundo segundo vale he durado un poco solo bueno segundo puesto y no sabe no sabemos con ni siquiera cómo lo hemos hecho vamos a hacer otra eh ¿te ha visto a qué rango tengo a este bus? al 17 bueno no no ese era en tu cuenta no mancheta eh al al 9 creo si va a correr cuando tengo hay en 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 vamos a cargarnos a su compañero que también es malo bastante malo va con va con problemas de wifi vale pues aquí damos uno y otro más vaya se ha quedado poquísimo vida la caja cogemos 4 venga vamos a jugar ahora bien porque es que no creo que también es que un poco mierda porque fíjate lo que va a dos dos de cuatro por está ya sé si la tengo miedo de esto no viene la entera Bueno, ahora me escucharéis mejor porque he quitado el dedo del audio, pero es porque hombre, el dedo hay altavoz. Suicidate que Selly tiene 7. No he visto suicidarse a Pablo ninguna vez. Normal, yo soy guapo, ¿sabes? Un bull, un bull. El guapo, dice. ¿La encerramos? Su compañero y él están muertos, así que... Pero es que hicimos palazones los dos normales. Gracias por las dudas. La verdad es que nos ha gustado. Me ha gustado también. Guau, la Selly la tiene... Vamos a ver, la Selly tiene la super, así que... Hola, ¿has visto? Vale, está, vamos a morir, tranquilo que... Si hubiese durado 20 segundos más, digo, 2 segundos más. Con 2 segundos más, joder. Y con una carga... A ver, hemos tenido. Hemos todo cerca, la verdad. Bueno... Me voy a cambiar... Y me voy a poner... Arquedica Pablo. Venga, me voy a poner Grow. No puedo. Vale. Como estaba diciendo, si queréis conseguir algún legendario... Primero subir copas, porque con estas copas que tengo yo actualmente... Pues no creo que hagáis muchas. Pero... Bueno, si agarraéis muchas cajas, pues va a venir muy bien. Lo recomendable, abrir 50 cajas, pero yo quiero abrir 130. ¿Por qué? Porque es el mástico del pueblo. Yo soy el perro del pueblo. Me lo dicen por las calles. Bien, un ticket, algo, algo. Venga, dale. Y ya seguís con el barley, porque no sé. Me cae bien el paro. A partir de ahora vamos a contar chistes malos. Venga, cuenta el tuyo. Esto no lo teníamos planeado, ¿eh? ¿De qué es esto? Contar chistes. Yo qué sé. Yo siempre inspiro mucho. Se ha quedado esto. Mira, voy a contar un chiste que me contó el señor... El señor Pajuli. Es muy sabio el Pajuli. Un saludo para Pajuli. Vegetta World para otro. Mira todo lo que he conseguido. Nueve. Y es... Se acerca un policía a un coche. Y dice, papeles. Y aquí le dice, tijeras. Ja, 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 qué gracioso. Y se fue. Chaval. Qué mierda. Hostia, tengo nueve. Y yo... ¡Ah! Pues claro, te lo he conseguido yo, perra. No, cuidado que te revientan. Te lo he dicho, te lo he dicho. Y yo me han encerrado los hijos de la grandísima. ¿Qué quieras que te diga? Vale, yo creo que era tan mal el chiste que bueno. Me voy a poner a Jessie. Que me cae muy bien. Y bueno, pues continuamos con el vídeo tras una interrupción de Pajuli. Y así es como muere Pablo. Bueno. Ahora podría tanquear a ese tío en vez de dar vueltas aquí con un pedazo de sonido. Como decía, como decía, guapa. Como decía. Yo me cargo a Pajuli. Buah. Ese es como es muy bueno. Vale, que me digáis malo con la puntería tampoco te voy a decir. Vale, he dado uno. ¡Que a mí no me mata el Pablo! Es que es una falta de respeto. Vale, eso es lo primero que quería hacer. Es quitarme ese encima. Me siguen los dos parguelas, ¿sabes? A mí me están matando esto, ¿eh? Y me mataron. ¡Oh, oh! Le reventó. Tienes dos, uno. ¡Por favor, sobrevive! ¡Uno! ¡Menos mal! ¡Uno! ¡Recarga! ¡Ay, Dios mío, Alberto! ¡Ay, Dios mío, Alberto! Por favor. ¡Ay, Dios mío, Alberto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Alberto! ¡Oh! ¿Por qué? que soy paul esto va a poder sacar paul buena y mi pablini le da una podemos matar a ese primo y si lo encerramos lo he encerrado aquí, vente no me ha encerrado a mi he matado a uno, no se si cogió vale, ahora con un barley le estanquearía y le daría un gusto que flipas aquí la pongo vale, voy a poner este primo cuando venga la verdad es que suicidate, suicidate, suicidate no, no, lo hemos jugado bien que estamos la pena suicidate a mi caso, confía en mi que no tío, que no encierran que no encierran ay, que era broma ahora paso aquí puto nada, estan muertos, tranquilo otra dale pero porque no da porque no carga acabo el video así 12 minutos justo espero que haya gustado este video mas penoso, increíble un like grande se agradece un montón y bueno, una suscripción pues estaría bien ya tu sabes bueno, nos vemos en el próximo y adios